Por ahí viene el Gavilán Ay, 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 chinita, qué maldito Gavilán Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar Ay, 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 chinita, qué maldito Gavilán Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar Qué bonito Gavilán con sus alitas plateadas Pero más bonitas son las solteras y casadas Qué bonito Gavilán con sus alitas plateadas Pero más bonitas son las solteras y casadas Ay, 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 chinita, qué maldito Gavilán Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar Ay, 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 chinita, qué maldito Gavilán Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar Yo soy como el Gavilán que anda por las nopaleras Me gustan las jovencitas, las de quince primaveras Yo soy como el Gavilán que anda por las nopaleras Me gustan las jovencitas, las de quince primaveras Ay, 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 chinita, qué maldito Gavilán Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar Ay, 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 chinita, qué maldito Gavilán Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar